Música Queríamos leer algunos textos de la Palabra del Señor en esta tarde. En Primera de Corintios, capítulo 5 y el versículo 8, le decimos a todos bienvenidos. Hay alguno que está por primera vez, queremos decirle bienvenido al que está por primera vez, también bienvenido al que está por segunda vez, al que está por tercera vez, al que está por 800 veces, al que hace más de mil veces que está acá, decirle bienvenido, vamos hermano, hacé algo, salí de estar jugando a la mancha estatua, sino que darle gracias al Señor y decirle bienvenido hermano eres, amén. Le hemos dicho bienvenida a tantas cosas y qué bueno que hoy podemos declarar bienvenido hermano, bienvenido en Cristo. Hay una canción que decía, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido. Algunos le han dicho bienvenido a cada amor y quedaron... Pero el único amor que permanece para siempre es el verdadero amor de Dios. Y hermano, fue una... no es casualidad, sino es intención de Dios. Fíjese el texto que vamos a leer ahora. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Creo que una de las cosas que debe crecer en nuestros días, hoy queremos continuar con lo que venimos hablando el domingo pasado, acerca de que cada uno de nosotros vamos entendiendo, por la vida del Espíritu, que todas las cosas que Dios ha creado, las ha creado para que funcionen bajo un sistema de verdad. La verdad también para nosotros es un sistema. Pero volviendo a este mundo, a esta palabra, que estos sean días donde el mundo de Cristo, el mundo Cristo en nosotros, crezca. Y eso significa salir de otro mundo. Y no hablo de mundo como tierra, sino como un sistema. Que el mundo Cristo en la iglesia crezca. Que cada día nos adentremos, esto no está en las notas, que cada día más nos adentremos al mundo Cristo. No que el mundo cada día más entre al mundo que queremos establecer, que es la vida de Cristo. Que el mundo Cristo en la iglesia siga creciendo. Y no que las cosas del mundo crezcan en nosotros, sino que estamos saliendo de un mundo corrupto, de un sistema engañoso y perverso. Y cada día la realidad de este mundo Cristo en nosotros se hace cada mes más evidente. Más evidente en tu vida que el mundo Cristo está creciendo. Que el mundo Cristo está gobernando. Por eso la palabra de Dios es clara en este día. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Diga, panes de sinceridad y de verdad. Todo fue creado para que funcione con la verdad. El mundo que nosotros vivimos, el mundo Cristo, no funciona de otra manera. Así como nosotros tenemos una computadora que tiene un sistema, nosotros sabemos que las computadoras usan sistemas, un software, que es lo que hace que esa computadora que vos compraste, ya sea que sea una de Microsoft, o que sea de Apple, o que sea de lo que sea, tiene un sistema que lo hace que funcione. El sistema que nosotros tenemos para que todo lo que Dios creó funciona por medio de la verdad. Y la verdad, no como algo, un concepto, una frase, sino como el Cristo en nosotros es lo que hace que todo tenga el verdadero funcionamiento. Cuando en una computadora o en un teléfono algo no anda mal, no te dicen que está roto el Harvard, la parte de afuera, la física, sino que tienes que revisar el software, el programa, el sistema que está usando. Quiero decirle que este sistema no usa antivirus, este sistema no hay nada que lo pueda afectar, solamente nosotros cuando decidimos no caminar en la verdad. Entonces, tenemos que ver que todo fue creado por medio del Señor para que funcione con la verdad y en la verdad. La vida de comunión está, nosotros hoy es un día que celebramos la cena, pero más allá de eso, la vida de comunión está cuando nosotros vivimos en la verdad. Y la expresamos. Nosotros creemos que la comunión no es juntarnos, sino hemos sido llamados a vivir en la comunión del Hijo de Dios. La comunión no funciona por gustos, no funciona por estar juntos, no funciona por comer asados, que nos hacen mucho bien y algunos engordamos de más. Pero la verdadera comunión, lo que nos hace uno en Cristo, lo que nos hace indivisibles y estables, es la comunión a la que fuimos llamados, a la comunión de estar en su Hijo y de permanecer en esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros tenemos que ver, cuando hablamos de pan, y en este día vemos aquí el pan, la copa y todo, no dependemos de estos símbolos, sino que estos símbolos no nos van a hacer fuertes, no nos van a hacer saludables, sino lo que nos va a hacer fuertes, saludables y estables en nuestra vida, cuando comemos el verdadero pan. Y un pan que no tiene mentira, que no tiene engaño, por eso dice la palabra, un pan sin levadura, un pan de sinceridad y un pan de verdad. Y ese pan que descendió del cielo, ese verdadero pan es Cristo en nosotros. Para llegar a ser un hombre o una mujer verdadera, no está en la capacidad que tenga de leer muchos libros o de saber mucho de la Biblia, sino de lo que estás comiendo. Un hombre verdadero, uno que camina en verdad, consiste en aquello que yo estoy, de qué me estoy alimentando, de qué me estoy nutriendo. Por eso encontramos a Pablo aquí hablando de un solo pan, y es el único pan que podemos dar, es el pan de sinceridad y verdad. Porque no es solamente un pan que alimentamos, sino también es un pan que nosotros damos. ¿Sí o no? ¿Amén? Por eso las cosas muchas veces que nos dejan fuera de un sistema de verdad, en la iglesia, en las reuniones, es la falta de sinceridad. Porque cuando estoy, por ejemplo, que nos dejan fuera de un ámbito, que nos dejan fuera de lo que Dios nos quiere introducir, no es lo mismo, y esto es muy fácil, voy a dar un ejemplo muy obvio, pero no es lo mismo estar afuera que adentro. Entonces, muchas veces nos dejan fuera de un ámbito de verdad, estar afuera no es lo mismo que estar dentro de una casa. Cuando uno está dentro de algo, puede ver, puede distinguir, puede observar, pero cuando está fuera, no puede entender y vive de la imaginación, vive de cosas que se le ocurren y no de la realidad. La palabra verdad en el Nuevo Testamento y en los Evangelios no es solamente verdad como Cristo, sino también como la realidad de Dios que vino a la tierra. Entonces, nosotros hemos entrado no a una palabra solamente, hemos entrado a una realidad, a la realidad de Dios. ¿Se entiende? Y esto es lo que realmente nos hace, nos deja fuera de esta realidad cuando no estamos dando el pan de sinceridad y el pan de verdad. Porque nosotros podemos comer acá el pan de verdad y de sinceridad, pero ese pan se transformó solamente en algo que comemos, pero que no le damos el verdadero sentido, el verdadero valor. Y es solamente un dato, vamos a decir, hoy estuve en la reunión, hoy participé de la cena, estuve en el discipulado, me junto con mi hermano, pero no estoy dando ese pan de sinceridad. Todavía tengo un pan con levadura, con cosas que todavía no estoy caminando en la verdadera fidelidad, en un estado totalmente limpio, libre, y que sea un pan de pureza. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. ¿Amén? Entonces, Pablo está en este texto hablando acerca de la verdadera comunión que nosotros debemos tener. La palabra comunión, la hemos hablado muchísimos años atrás, la palabra comunión es participar del mismo y participar de lo mismo. Para los que anotan, la palabra comunión, entre otras cosas, quiere decir, es participando o participar de lo mismo y participar del mismo. Esta palabra comunión también es coinonía, que quiere decir asociarnos, unirnos en una sola mente, en un mismo sentir. Para los apóstoles, la participación no tenía que ver solamente con estar en un lugar, sino que tenía que ver que estamos participando del mismo y estamos participando de lo mismo. Y era un nivel al cual cada uno de ellos lo cuidaban. No está en la nota, pero el apóstol Juan, cuando escribe la primera carta de Juan, Juan dice, nosotros hemos visto, nosotros hemos oído, nosotros hemos palpado, tocante al verbo, y es a donde queremos que todos ustedes también estén. Y le estaba hablando a muchos de los que no habían visto a Jesús, de los que no habían visto al Señor. Pero nosotros vimos con nuestros propios ojos, nosotros oímos su voz, nosotros tocamos, palpamos la verdad. Y esa es la realidad que nosotros hoy les anunciamos. Y esto debe ser cuidado en nuestra vida, porque un ámbito de verdad lo que preserva es la vida de su Hijo en nosotros. Entonces, Filipense 1.3 dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Lo que Pablo usa acá en esta palabra participar, está hablando y refleja que la verdadera comunión es que todos participemos del mismo y que todos participemos de lo mismo. Y esto se vuelve un antídoto tan poderoso contra el engaño, porque recuerde que el engaño usted no lo va a vencer individualmente, lo vencemos corporativamente. Necesitamos la comunión en Cristo Jesús, pero necesitamos participar del mismo y participar todos juntos, de lo mismo. Porque yo no sé a lo mejor cómo está usted hoy, apenas cómo estoy yo, pero es tan glorioso cuando participamos del mismo y participamos de lo mismo que nos hace vivir en la unicidad de su Hijo. No es lo justo, no es si soy argentino, no es si me gusta esto, si me gusta aquello, es que estamos en Él, estamos comiendo de lo mismo, estamos comiendo un pan de sinceridad y de verdad, por lo tanto, también es el pan que yo doy. No hay, cuando lo veían a Jesús, era un hombre, en Él no hay, ¿qué es lo que decían? en Él no hay engaño. Cuando el Señor vio a Natanael, dijo un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y usted cree que el engaño no tiene que ver con una mente carnal ni de lo que usted piensa, sino que no hay nada de mentira, porque la verdad lo ha absorbido. Porque la verdad, como dijimos, no es solamente que yo tengo que identificar al verdadero en usted, yo tengo que empezar a identificar al verdadero en mí, porque cuando yo veo a Cristo en mí, y no solamente lo veo en usted, estoy viendo en Cristo en mí y eso me preserva la vida de su Hijo, está también viendo cuánta verdad hay en mí. ¿Se da cuenta? Y no desde el castigo ni desde la culpa, sino que me preserva en que yo también no tenga engaño. Porque el sistema de este mundo es anti Dios, anticristo, y está plagado de engaño. Está lleno de engaño. Y no es que nos volvamos religiosos, recalcitrantes, peleando con todo el mundo, sino que Dios nos ha dado el poder para discernir, para discernir y para poder ver que la verdad sí hace que este sistema de verdad en tu vida se encuentra que no hay engaño. Esta comunión en nosotros va a preservar el sistema de vida y de verdad en cada uno. por eso es tan importante la comunión. Los apóstoles entendieron que la vida de los santos se tenía que volver en un instrumento, vamos a así decir, de santificación entre unos con los otros. Tu vida y nuestra vida en la verdadera comunión se vuelve un instrumento de santificación. Y esta palabra santificación la he usado en este tiempo no solamente que usted ponga carebueno, sino es la recuperación para cumplir el propósito eterno, lo que Dios determinó desde antemano. Nosotros no estamos acá reunidos en una congregación de mediocres, en una congregación de esclavos, de religiosos, atrasados, como te quiere hacer creer el mundo que venir acá es perder tiempo. Nosotros estamos acá en una reunión de santos, de santificados. ¿Sabe qué santo? Quiere decir recuperado. Recuperado para cumplir el propósito que Dios desde la eternidad había planificado con cada uno de nosotros. Eso es glorioso. No es que es santificado para estar en una reunión, para cantar en el coro, que es parte de nuestra vida, sino para cumplir todo lo que Dios desde la eternidad ha planificado con la iglesia. En estos días, en los postreros días que estamos viviendo y postreros no es final, postreros son estos días, este día que a vos te toca vivir, plagado de inmundicia, plagado de maldad, plagado de tantas cosas. Yo le decía anoche a los hermanos, cuando Dios los llamó a Samuel, Samuel entró en donde el sacerdocio estaba en un estado decadente. Los hijos de Elí hacían orgías por todos lados. La vida sexual era un desorden total y había llegado al sacerdocio, los hijos de Elí. Pero dice que en aquel momento donde nadie buscaba al Señor, todo Israel estaba en un estado de oscurecimiento. La palabra dice que Samuel se metía en el lugar santísimo y se ponía en el arca del pacto y estaba ahí y de pronto empezó a oír la voz de Dios. Y cuando escuchaba la voz del Señor, que lo llamaba Samuel, iba y le decía a Elí, y sabés que yo estoy acá y siento la voz, alguien me está llamando, andá a dormir, tres veces, hasta que Elí le dijo, ah, es Dios que te está llamando. Cuando te hablo otra vez, decíle, eme aquí. Y sabemos lo que pasó con Samuel. Dios levantó una generación, un hombre que salió desde, podríamos decir, de una generación perversa que todo el mundo se había desviado, que Elí tenía problemas con sus hijos, a los cuales no había reprendido. Y el primer mensaje que Samuel le da, que Dios le da a Samuel es que tenía que decirle, mira, Dios tiene algo contra vos Samuel, contra vos Elí, has descuidado tu casa, no has reprendido a tus hijos, has tolerado cualquier cosa. Y ese es el problema de hoy, es tolerar, es naturalizar el pecado, naturalizar las cosas de este mundo. Empezamos a naturalizar el aborto, ya lo tenemos por todos lados, y no voy a hablar de eso, naturalizamos cualquier cosa, y lo que naturalizamos termina gobernándolo. Cuando Dios le escribe a la iglesia de Teatira, no tengo la nota, pero solamente lo doy así, cuando a la iglesia de Teatira le digo, tengo contra ti, que toleras a esa mujer que se dice ser una profeta, y es una adúltera que lleva a la gente a la cama, adulterar, y le he dado tiempo para que se arrepienta y no se arrepienta, y no se arrepienta, y le voy a mandar a todos con ella. Pero aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás tengo una recompensa para ello. Entonces, esto que pasa ahora no es una novedad, pasa. El tema es qué es lo que Dios, qué es lo que nosotros pasa entre nosotros, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos viendo de parte del Señor. Recuerde que todo lo hizo Dios para que funcione en un sistema de verdad, no en un sistema de engaño. Cuando usted lo mira a su hermano, usted ve verdad en él, y yo veo verdad porque en mí funciona la verdad. Pero a veces tengo que decir, cuando Dios llamó a Noé, Noé funcionaba, estaba hablando verdad en un tiempo donde todo tenía una inclinación al mal, todos tenían doble sentido, igual que hoy, nadie habla en un sentido, todos hablan en dos, tres, cuatro sentidos, usted no sabe cómo te habla la gente, usted no sabe si está delante de un adúltero, de un fornicario, de un lascivo, de un violador, no sabe, porque hoy la mente está por todos lados. Por eso cuando habló de Natalia, en el cual no hay engaño, hermano, es un verdadero porque la verdad lo ha absorbido, y si hay engaño, dice, perdoname, hermano, ¿quién somos? ¿quiénes? Y somos lo que estamos comiendo de Cristo. Ahora, nosotros, mira, dice Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no soy de un mundo de engaño, soy de un mundo Cristo, diga, yo soy de un mundo Cristo. Ahora, fíjese, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados, ¿en dónde? ¿En qué son santificados? En la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por nosotros, dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, tengo que decirle que una de las cosas que veíamos ayer en la oración es que una de las cosas que si hay algo que el diablo quiere es que taparnos la boca y la iglesia tiene que proclamar el apóstol Pablo cuando sabía que en Roma le iban a cortar la cabeza y estaba preso en una casa alquilada, en una prisión de domicilio, en Roma, esperando que lo ejecuten, predicando el reino de Dios sin impedimento y mucha gente venía a su casa, le escribe a Timoteo y le dice te pido Timoteo y te encarezco delante de Dios que prediques a tiempo y fuera de tiempo porque en medio de esto hay una maroma, hay algo tramposo del enemigo y se lo voy a decir más adelante. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? predicar de todas las formas posibles porque el sistema te predica todos los días y Satanás ha logrado callarnos la boca. No es que yo no digo nada porque mi hijo se enoja, porque mi marido. No, 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 no. Predica a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. No es que estoy esperando el tiempo. ¿Qué tiempo está esperando? Y ahora en un tiempo de adversidad, en un tiempo de dificultad, pero no predicar como un evangelista loco en la calle, sino el primer lugar en tu casa que empieces a predicar la verdad, que seas un verdadero en el cual no hay engaño, que no tolerás ciertas cosas que han entrado como normales. Es normal que el hijo insulte a la madre, es normal que los hijos maltraten a los padres, es normal que el marido le pegue a la esposa, es normal que la mujer engañe al marido, es normal. No, no es normal. Es normal que la mujer esté fuera de la casa todo el tiempo, no es normal. No es normal que los hijos coman solo todo el día, no es normal. Es que lo que aceptamos como diseño de este mundo te empieza a gobernar. es que tengo que trabajar y nadie lo discute pero también tengamos una agenda que en esa agenda incluyas a tu hijo, a tu esposa y a tu esposo para vivir dignamente en la dignidad del hijo y empezamos a descuidar. Ya es normal que la mujer, hay hombres que salen del trabajo y no van a la casa porque saben que en la casa hay bolonqui y entonces mejor me quedo con mi amigo tomando un gancia o un café por ahí y hay mujeres que se buscan un montón de actividades para no estar en la casa y prefiero pagarle a una empleada que me cuide los hijos y yo ando por ahí bambolero, bambolera. Todo eso se normalizó y después decimos señor ¿qué pasa? Perdí el amor, perdí esto, ¿qué pasa? y porque hermanos ¿qué comunión tenemos con las tinieblas? Ninguna y encima las tinieblas tienen una bocota así y nosotros no hay que ofender no hay que ofender no, no, no nadie ofende si no hablamos verdad porque somos verdadero y no se ha hallado engaño en nosotros es como cuando vas al bioquímico no se ha hallado no se ha hallado engaño en mí pero no es por mis obras sino es por su gracia que cada día trabaja en nuestra vida que nos lleva todos los días a la cruz que nos lleva a un lugar de intimidad vamos a decir nos lleva a un cuarto para orar que nos lleva a un lugar para decir Señor ayúdenme límpiame de todas estas ideas por eso dice santificalos ¿en dónde? en tu verdad recuerda es un sistema que opera de santificación en cada uno de nosotros por eso debemos recuperar ámbitos de comunión donde la verdad sea la que gobierne nuestras conversaciones que la verdad no se vuelva un tema sino una realidad sino que sea la realidad de Dios en cada uno de nosotros la Biblia no es un libro de temas nosotros no manejamos temas la verdad no es un tema la verdad es una realidad porque si fuera un tema mañana hablamos de otro tema en todo está verdad que es Cristo Cristo no es un tema el mundo puede decir que es un tema tema en los colegios religión el mundo se para pero Dios reunió todo en su hijo la religión se para pero Dios reunió todo en su hijo todo tiene vida todo subsiste todo fue creado todo vive todo permanece porque todas las cosas en él por él y para él fueron creadas no es un tema es una realidad claro que el mundo no lo quiera creer no es mi problema pero que es lo que yo pienso todo parte de él todo parte y como decían los profetas en este tiempo se va a ver la diferencia el que edificó en verdad y el que está edificando bajo el engaño y usted si se compara no 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 usted ve al final nunca se compara ahora en el final entonces fíjate en 1 de Juan dice si estamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y que más dice y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia donde está la victoria acá si tenemos si estamos en luz si estamos en luz como él está en luz estamos en luz o todavía estamos porque acá encontramos luz en la Biblia encontramos luz y tiniebla verdad y mentira son gubernamentales o me gobierna la luz o todavía estoy bajo el gobierno de las tinieblas dice que a la iglesia de Teatira el señor le dijo le he dado tiempo para que se arrepienta pero no se quiere arrepentir y yo echo en la cama todos los que adulteran con esta mujer porque la toleran el señor dijo tengo contra ti yo conozco tu arduo trabajo conozco tu fe conozco tus cosas pero tengo que tolerar estas cosas y acá dice fornicación lo mismo porque el señor está hablando de la sexualidad y la peor fornicación no es solamente la sexual sino que fornicamos con otras cosas espiritualmente primero de Juan dice si estamos en luz la luz entre nosotros es lo que no nos gobierna y nos santifica no la luz esta luz esta luz que ha venido esta luz ha venido al mundo y vive y habita entonces santidad es también separación de las tinieblas la comunión es lo que nos trae a ámbitos de luz en él estaba la luz y la luz es vida mira lo que dice en Juan 1.3 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y mira lo que dice acá y las tinieblas no prevalecieron contra ella hermanos que maravilloso es disfrutar esto la comunión es la que nos trae ámbitos de luz nunca te pasó que en ámbitos de comunión de oración de hablar con nuestros hermanos encontraste respuestas palabras palabras llaves no palabras bíblicas palabras llaves que nos abrieron puertas dimensionales porque una cosa es estar afuera y otra cosa es tener una palabra llave que te abre una puerta no es solamente tener la llave sino entrar a esa dimensión que podés ver otras cosas que Dios te empieza a mostrar eso de dónde viene de ámbitos de luz donde estamos en la comunión de los santos donde las conversaciones no están basadas en el engaño y el chumerío escuché por ahí que algunos dicen no a mí me gusta el chumerío bueno pero eso es parte de las tinieblas si vos estás más interesada en la vida de los hermanos en la vida del otro que en la vida del hijo estás en tinieblas la luz no amaneció sobre ti porque aquel que está en luz tiene comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia si usted no tiene sangre ahora está muerto la sangre la vida está en la sangre no somos justificados por obras si no estamos en un ámbito donde la sangre de Cristo nos está limpiando nos mantiene en un ámbito de pureza en un ámbito de victoria en un ámbito de luz esa es la comunión que usted debe valorar esa es la comunión que necesitamos como santos para santificarnos por eso el congregarse no es un fastidio porque es parte de ese estar en él de disfrutar la vida de vernos nuestros hermanos de animarnos unos a otros de saber que estamos en luz de saber que cuando estamos en luz todo engaño toda tiniebla tiene que salir que ámbitos manejamos nosotros por eso le digo cuando un hombre no quiere volver a la casa porque la casa es un desorden o la mujer que quiere salir porque hoy se valora más la calle que la casa y no digo que no salga a distraernos pero empezamos a descuidar lo que Dios te dio para cuidar y después vemos como el engaño entra a tu casa a un chico para que se calle le dan el celular le prenden la tele y le ponen cosas y en la tele está plagada de engaño y de mentira y encima no estamos preparados para decir esto no es así hermanos esto no es así la palabra del Señor entonces debemos que tener una graduación bíblica tenemos que empezar a ver la palabra no solamente la palabra que leemos un versículo sino la palabra que sale de la boca de Dios que es lo que Dios está hablando hoy porque hoy sabemos más del LGTB sabemos más de lo que está hablando el mundo hoy que es lo que está hablando Dios hoy usted cree que cuando Samuel fue ahí pero vos viste los hijos de él y las cosas que hacen a mi que me interesa yo me metí se metió se metió en el arca del pacto y Dios le habló y Dios levantó un profeta como Samuel y levantó una generación hoy hoy los psicólogos te quieren hacer creer que esta generación es de cristal eso es lo que dicen ellos pero otra cosa es lo que dice Dios ahora si usted lo cree eso es lo que le va a gobernar que son realidades que la gente ahí que está tabulada de esa manera pero nosotros que es lo que creemos que es lo que dice Dios que sale de la boca de Dios y usted va a ver generacionalmente por todos lados David cuando Dios le levanta a David como estaba el pueblo de Israel todos tenían miedo a Goliat y David de donde salió David de donde salió de estar con el Señor y el Señor no le decía mira David que Israel está en decadencia no se fue y lo enfrentó a Goliat y venía Saúl como estaba afectado por la voz del momento le quiso poner su armadura y David dijo yo nunca lo sé a mí déjame con la onda y déjame con lo que yo sé manejar entonces hoy nosotros estamos más afectados escuchando más lo que se dice afuera que escuchando lo que Dios nos está hablando no es que estamos divorciados no es que nos volvimos recalcitrantes y nos volvimos anacrónicos cavernícolas que venimos del siglo pasado no somos actuales estamos acá vivimos acá trabajamos acá vemos como el mundo está no tenemos ningún problema comemos McDonald's vamos al Burger King vamos al cine pero no estamos gobernados por eso hay una verdad que nos gobierna por encima de eso no le estamos dando tanto rating no porque mi terapeuta dijo esto y yo lo creo que hay un terapeuta pero también creo que hay una voz de Dios que está por encima ayer me decía una sí pero mi terapeuta me dijo que me busque un hombre que me busque un chongo que salga por ahí bueno eso es lo que te dice él ahora vos cuál es tu psiquiatra cuál es tu psicólogo qué es lo que haces vos con Dios son como hay gente como Patricia son los únicos que te pido que me endulcen los oídos la luz permanece contra toda tiniebla así como las tinieblas quieren gobernar porque es gubernamental nosotros al final del día seremos cuánta luz oímos o cuánta tiniebla oímos porque eso es gobernante en nuestra vida yo no sé si a lo mejor usted es religioso pero a lo mejor quizás a lo mejor usted antes de irse a dormir ora porque a veces también tenemos que ver cuánto en el día cuánta tiniebla gobernó mi vida o cuánta luz está gobernando porque yo seré el resultado del gobierno que me someto porque si me someto al gobierno de la luz yo caminaré bajo la luz y veré la victoria no quiere decir que no tenga problema pero también yo seré lo que las tinieblas está gobernando mi vida entonces estaré lleno de depresión de angustia de estrés de pánico y de tantas y tantas y tantas cosas enfermedades que hay hoy yo no estoy en contra de eso porque también de cerca me toca me ha tocado y me seguirá tocando pero seguimos creyendo que la luz gobierna que la verdad gobierna no vamos a reducir la verdad la luz dice que es gobernamental para que la vida sea preservada él es dice mire lo que dice en él estaba la vida y la vida que era era la luz de los hombres y el 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron ¿se acuerda cuando cantamos esta pequeña luz? me olvide esta pequeña luz entonces ya no es tan pequeña queremos que ya sea un reflector ¿no es cierto? ya queremos que alumbra un poco más que es Cristo en nuestro corazón entonces el pan es el punto de encuentro el pan contenido el contenido del pan será la esencia y ese pan tiene que estar libre de todo fraude y de todo engaño dice que debían celebrar esta fiesta con un pan de sinceridad y de verdad entonces cuando Pablo desarrolla el principio de la comunión lo hace en un contexto podríamos decir de sexualidad porque dice que no haya dice o haya escrito esta carta para que no te juntes con los fornicarios por eso existe un mayor problema que el pecado que la preservación física también y es también el pecado espiritual de vivir una vida totalmente vamos a decir adulterando con otras cosas y poner el mismo nivel que Dios Dios creó la sexualidad para el disfrute y para ser productiva la sexualidad no es un problema el problema de la sexualidad es cuando se sale del orden de Dios de lo que Dios estableció porque acá se está cuestionando un caso de inmoralidad de una de una mujer que andaba de un hijo de un muchacho que andaba con la mujer de su padre un caso perverso de inmoralidad y Pablo lo habla fuerte por eso participar de lo mismo es peligroso pero también es hermoso todo depende de lo que se participa por eso somos afectados cuando nosotros participamos de lo mismo sea lo bueno o sea lo malo es peligroso por eso nosotros también tenemos que ser un pan de sinceridad y de verdad o no porque es también lo que damos es muy probable que todos llegamos a veces afectados por un problema a la casa si o no por un problema de injusticia por una habladuría en el hogar por en el trabajo por un hermano un amigo que te falló pero que pan damos nosotros cuando Jesús lo cuestionaba dice padre perdónalo porque no saben lo que hacen cuando a Esteban que quiere decir corona de vencedor lo mataron a piedrazo no estaba defendiéndose señor mira esto que me están acá para tirar piedra dice que Esteban veía el cielo abierto y el señor sentaba a la diestra del padre y decía padre no tengas en cuenta lo que ellos están haciendo lo mataron literalmente a piedrazo lo taparon de piedra pero no pudieron tapar la eternidad que había en él ni se puso a buscar un abogado y no estoy en contra de los abogados a defender a auto justificar porque hoy en nombre de la auto justificación de todas las cosas justificamos todos nuestros errores pero no sería mejor ir a su trono acercarnos confiadamente como dice el libro como dice Hebreos confiadamente al trono de gracia para hallar el oportuno socorro no sería mejor eso que andar auto justificando toda clase de error porque la palabra pecado quiere decir errar al blanco entonces error es eso errar al blanco no dar en el blanco no sería mejor buscar el consuelo de la palabra el consuelo de nuestro Dios la liberación porque en verdad seremos libres y podremos también ofrecer un pan de sinceridad y un pan de verdad para sanar a esta generación porque si yo como veneno también le voy a dar veneno porque el Señor Jesús dijo no es lo que contamina lo que entra lo que contamina lo que sale porque lo que entra va a parar la letrina pero lo que sale es lo que contamina esta generación es lo que daña soy un pan de verdad soy un pan de sinceridad bueno trabajalo en la oración por eso participar de lo mismo también es peligroso pero que vale correr este riesgo entre los santos de sanarnos de disfrutar que comunión tiene la luz con las tinieblas ninguna esto nos advierte de con quien tenemos nosotros comunión con quien tenemos comunión tercero debemos definir que estoy comiendo porque eso redefine si me vuelvo colaborador o me vuelvo un estorbo en mi familia en el matrimonio o en la iglesia que estoy comiendo ¿por qué hermano digo esto? porque segunda de Timoteo marca claramente lo que pasa porque vendrán tiempos cuatro o tres porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros mire esta palabra se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú es sobrio en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista y cumple tu ministerio acá hay cosas muy ricas comezón de oír ¿qué tiene esta generación nos toca vivir? quiere oír quiere ver TikTok Instagram Facebook todas las redes sociales todo recontra archimega informado todos escuchamos de todo no aprendemos de nada esta semana fue noticia Silvia Luna esta chica que falleció espero que aprendan algunos de todo lo que ha pasado porque ella se encargó de decir sus errores de lo que había hecho mal y todo como la como la la engañaron vamos a decir la engañaron en el pos de bien de cumplir un cierto rango de cuerpo para estar bien cayó bajo el engaño y encontró la muerte porque es una generación que hoy está tratando de oír pero usted tiene que saber que el engaño está preparado entonces prepara maestros para todo eso que la gente quiere oír porque acá dice tendrán comezón de oír es profético esto y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias maestros para en tantas cosas que traerán engaño es una generación que tiene deseo de oír no de leer por eso hoy dice Laje en su libro que se ha embrutecido esta generación porque antes lo importante era leer hoy no es leer no es leer un libro no es las palabras perdieron peso perdieron valor se volvieron a lo chato a lo chavacano a lo barato a una información que no está certificada si es verdad Alejandra nos cuenta siempre en la escuela los chicos con la inteligencia artificial ella da un tema y con la inteligencia artificial le responden todo pero viene y le dice profe es verdad lo que dice quien puede certificar que lo que te dice la inteligencia artificial es correcto el que ha estudiado el que sabe el que se ha preparado entonces hoy podemos caer bajo el engaño de ciertas cosas y no estoy hablando en contra de eso quien puede corregir lo deficiente en un hogar lo que falta en una casa aquel que se ha preparado aquel que realmente por eso Pablo como un dice yo como un perito arquitecto puse el fundamento no trabajo en la edificación a las chamboneadas como a mi me parece yo como un perito un arquitecto puse el fundamento pero cada uno mire como sobre edifica o sea no puedo corregir si yo no sé yo no podría corregir ese aquí en cuanto al teclado porque no tengo la menor idea de música pero a él lo puede corregir un experto en música él le podrá mañana exponerse ante un profesor ante un estudioso de música le dirá mirada en eso mejoralo hermanos que la iglesia tiene que corregir lo que falta de Cristo pero como vamos a corregir si no tenemos una preparación le esquivamos a la Biblia le esquivamos como el gato al agua entonces le buscamos y no tenemos tiempo para leer no hay tiempo para escudriñar las escrituras entonces el engaño se encuentra con tierra totalmente virgen para meter cualquier clase de mentira porque el mismo Satanás se le apareció a Jesús para querer engañarlo y Jesús le dijo escrito está y no fue una vez fue tres veces y cuando termina se apartó por un tiempo usted con quien cree que es la batalla no es contra el vecino es contra alguien que tiene muchos años de engaño debes graduarte de las escrituras también entonces hoy tenemos un analfabetismo porque oímos si nos están diciendo cualquier verdura no importa pero yo oí esto que bueno que lo podamos hacer como los hermanos de Berea no para criticar sino para estudiar si queremos ver cómo es esto así yo no lo digo para decir que África es mejor pero estos días que vivimos allá terminaba la reunión se armaba una mesa comíamos y empezaba y esto cómo es y esto cómo es y esto cómo es y esto cómo es explíqueme esto dame esto pasame esto hablame esto no estamos hablando de huellas perdidas ay qué pobreza que hay en África no 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 estamos hablando de eso ¿qué? ¿por qué no vino el hermano? no 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 queremos comer porque de lo que comamos si comemos un pan de sinceridad es el pan que vamos a dar ¿qué pan estás dando? entonces hay maestros que van a llenar los oídos pero tú entonces fíjese comezón de oír y la otra cosa es apartarán el oído de la verdad ¿no te pasó eso que hay gente que no quiere escuchar la verdad? a ver ya es tu propio discípulo che me tenés cansado con esta palabra no te canses de enseñar dice Pablo y tercero sobriedad dice pero tú sé sobrio soporta las aflicciones segundo haz la obra de evangelista y tercero cumple tu ministerio primero no podemos corregir no podemos hacer nada en un estado de embriaguez la palabra sobriedad nosotros la conocemos ahora porque si a vos te paran en la ruta cero alcohol porque se sabe que con algún grado de alcohol no estás sobrio para manejar y Pablo le dijo ¿quién los ha narcotizado a ustedes para no obedecer a la verdad? o sea que el grado de perdemos sobriedad y lo primero que hacemos es desobedecer a la verdad entonces hermanos salgamos de todo aquello que viene a drogarnos que parece muy lindo pero es una droga que termina sacándonos de la verdadera fidelidad a Dios suena muy lindo ¿no? el otro día lo escuchaba a Siliberto este hombre que trabajaba en Tinelli y yo empecé dice yo entré yo tenía los amigos del campeón como se dice hasta que yo empecé a probar cocaína y yo creía que lo podía manejar eso y la primera vez mi cabeza voló iba para todos lados me sentía un campeón entonces la segunda vez igual pero ya la tercera vez tuve que aumentar la dosis y a la cuarta vez tuve que aumentar más la dosis y entré en un desenfreno que me volví estaba loco hasta que un día cuando tenía una línea adelante para aspirarla le dije señor ayúdame no puedo seguir viviendo así mi hijo me ven todo el día drogado soy un desastre voy a trabajar drogado y Dios escuchó la oración y después la pareja que tiene lo llevó a la iglesia bueno hoy está predicando la palabra de Dios pero lo que vos no reconoces como engaño termina gobernándote y dijo no es que yo estuve en un culto yo le pedí a Dios que me ayude y Dios me escuchó porque Dios es real es verdadero hoy cuando yo fui por primera vez a Europa me asustaba que iban al médico y no oraban y ahora pasa lo mismo es natural no orar oramos después entonces decimos Dios no hay milagro es porque nosotros dejamos tomamos como natural que es más importante toda la farmacología y todo lo que hay y no digo que no está bien pero dejamos de vivir una vida en oración dejamos dejamos la oración si el matrimonio anda mal enseguida vamos al psicoterapeuta porque esto no lo arregla Dios y normalizamos todo legalizamos como es así en vez de decir me voy a meter vamos a orar voy a ir a ver al apóstol voy a ver a mi líder vamos a tomar un tiempo de oración vamos a sacar el engaño y vamos a ir a la cruz vamos a morir cada día no una vez al mes todos los días muero y resucito en Cristo entonces sobriedad y dice decirle que está soporta las aflicciones no somos no somos como dicen los terapeutas no somos de cristal somos hijos amados en Dios tenemos la genética del eterno tenemos la vida eterna metida dentro soporta segundo haz la obra de evangelista la obra de evangelista no es solamente aquel que sale a predicar a la calle aquel que conoce el evangelio yo no puedo hacer la obra del evangelista si no conozco el evangelio el evangelio de Dios el evangelio de Cristo el evangelio del Espíritu Santo tengo que conocerlo el evangelista no es aquel que pega cuatro gritos en una iglesia sana los leprosos ahí está llegó un evangelista un evangelista uno que conoce el evangelio de verdad que está absorbido por este evangelio y tercero cumple tu ministerio cumple tu servicio lo que Dios te asignó cumple tu asignación más allá de todo lo que está alrededor de nosotros nada será una excusa por último la sinceridad tiene dos perspectivas la sinceridad humana es que se vuelve a justificar y nunca se corrige el error convirtiéndose en un argumento del alma sinceridad humana es lastimarnos sin amor y sin hablar verdad porque decimos lo que pensamos yo hermano soy sincero no tengo pelo en la lengua y lo que digo lo tengo que decir y algunos creemos que eso es ser sincero es dañar lastimar errar y la otra sinceridad humana es justificar todo lo que yo hago y no dejo corregir el error convirtiendo todo como argumentos justificables para mi error y no dejar que el Señor trabaje la sinceridad verdadera desde la perspectiva de Dios debe conllevar el amor de Dios la sinceridad compone la misma vida de Jesucristo en cada uno de nosotros es su sinceridad trabajando por eso ¿quién es verdadero? verdadero es aquel que es fiel a la verdad fiel a la verdad y habla en dos cosas sinceridad y verdad en la Biblia está lleno de eso sinceridad y verdad van juntas no es una sinceridad loca del hombre que dice cosas para dañar es que yo no me puedo callar yo se lo tengo que decir le tengo que decir y terminamos destruyendo a todos lados no es esa la sinceridad de Dios conlleva el amor de Dios el amor que sana el amor que libera el amor que nos hace vivir en la plenitud de su Hijo y la verdad es aquella que nos lleva a corregir todo lo que se ha desajustado todo aquello que se ha salido del diseño todo aquello que se transformó en intereses personales sino en intereses del reino y de su gobierno Filipenses 3.18 dice porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo a fin el fin de los cuales será perdición fíjese tres cosas cuyo Dios es el vientre cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal cuyo Dios es su vientre un verdadero no es por lo que sabe es por lo que come cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal por eso una persona que camina en sinceridad en verdad y que es verdadero no tiene enemigos personales no tiene enemigos personales sino que hemos comenzado a identificar los enemigos de la cruz los enemigos de la cruz aquellas cosas que no quieren ser crucificadas aquellas cosas que se levantan Jesús en la cruz venció todos los poderes políticos gubernamentales todos los poderes que había en la cruz los exhibió y los venció a todos pública triunfando dice sobre ellos en la cruz entonces Pablo dice más gracias sean dadas a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo no estamos parados en el triunfo nuestro estamos parados en el triunfo de la cruz no tenemos ya enemigos personales porque todos esos se volvieron enemigos de la cruz entonces dice Pablo yo la verdad muchos de los cuales los dije son lo digo llorando enemigos de la cruz de Dios de Cristo perdón que piensan en lo terrenal que su Dios es el vientre que su gloria es su vergüenza apártate de ellos hermanos esto debe ser a nosotros un anhelo un deseo de caminar en verdad no volverse un recalcitrante un peleador que el amor de Dios nos lleva a que podamos expresar la verdad en todo lugar y en todo tiempo pero no te silencies no te calles predica todo tiempo y no predica de esa forma vamos a decir pentecostal evangélica loca sino predica en amor en la verdad llevando esta verdad en todo lugar estableciéndola como un patrón que gobierna en tu casa no toleres ciertas cosas que hoy el mundo trata de legalizar y normalizar y legitimizar por justificar ciertas cosas no no funciona el reino de Dios no funciona Dios todo lo ha hecho funcionar en un sistema en un software que es verdad y en una tecnología que es el Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros Él nos conducirá toda verdad Él nos guiará toda verdad por eso Eva fíjese que Eva antes de alimentarse del fruto primero lo que comió fue el engaño y ella comió del engaño a través de las palabras Eva antes de comer del fruto ya había comido del engaño por medio de las palabras las palabras no son inocentes nosotros podemos traer a nuestros escenarios la muerte o la vida yo he puesto el poder de la vida y de la muerte acá nosotros podemos traer a nuestros escenarios la depresión la angustia por lo que hablamos nosotros podemos traer verdad y vida en ámbitos pruébelo mañana haga una prueba porque su casa a veces está llena de depresión y de angustia porque es lo que usted trae pero si usted trae a Cristo al escenario si usted trae a Jesucristo al escenario si usted trae la palabra de verdad el salmista decía entrad por sus puertas con acción de gracias también la palabra dice alabadle exaltadle glorificad su nombre proclamar su nombre es lo que decía Juan hemos visto hemos oído hemos palpado y es lo que anunciamos hermanos el mundo está plagado de depresión porque es lo que la gente trae todos los días al escenario y es lo que usted tolera yo no digo que a mí me tocó que se muera mi hermana mi hermano mi papá gente que amo pero no estoy dejando que la muerte gobierne yo no estoy gobernado pero estoy gobernado por la verdad por la vida y claro hermanos sabemos que en esta vida no somos eternos usted que deja en su casa que gobierne usted trae todos los días al escenario la muerte y no la quiere traer pero con sus palabras Eva antes de comer del fruto ya el engaño había entrado en ella ya había comido de la serpiente entonces si todo lo que Dios crea lo crea para que funcione la verdad el combustible de lo que Dios crea es la verdad es el combustible entonces Dios en el huerto proveyó un árbol de verdad él no previó la depresión la angustia la amargura él estaba diciendo al hombre que quería llenar la tierra de verdad pero para llenarla de verdad tenía que comer verdad y ahora cuando vino Jesús no habló de un árbol yo soy verdad el que come de este pan no morirá eternamente yo soy el pan vivo por eso comer de verdad no es una tarea fácil porque la verdad nunca es ocasional no nos encontramos con la verdad ocasionalmente tenemos que tener un entendimiento de adquirir un entendimiento de comprar verdad el proverbio 23 23 dice compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza la inteligencia mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará en él o con él compra tenemos que tener un entendimiento de compra ¿qué compro yo cuando voy al súper? ¿compra engaño? ¿compra veneno? ¿o compra alimento nutritivo? más allá que esté todo caro hoy y tiene que tener un discernimiento para saber comprar y seleccionar para no morir de desnutrición por más que estemos en un tiempo donde los costos de la canasta familiar se han ido por las nubes ¿qué entendimiento de compra en la verdad tenemos? ¿adquiere sabiduría? el proverbio 14.5 dice el testigo verdadero no mentirá más el testigo falso hablará mentiras busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya más el hombre entendido la sabiduría le es fácil ¿qué estás comprando? cuando vos escuchás Eva compró el relato de la serpiente ya se había alimentado el siguiente paso era comer hermanos las palabras las palabras tienen un poder de convicción y de llevarte al engaño todos en algún momento por medio de palabras fuimos engañados todos los días los bancos te llegan mail tenga cuidado el fraude tenga cuidado el fraude ¿por qué? porque la gente cae bajo el engaño del fraude todos los días se meten en cuenta a mí se me entraron las dos tarjetas no sé cómo hicieron pero entran el fraude hoy es moneda corriente por eso hay seguro y tantas cosas porque es lo normal lo normal sería que el banco no asegurara no porque entienden que ese es el tiempo que nosotros vivimos hay un fraude no solamente financiero hay un fraude por medio de palabras de embaucadores el otro día una hermana me llamaban de la cárcel después investigaron y era de la cárcel te roban el celular para saber el contacto que tenés y después mandarte mail a todo y conseguirte plata hoy el engaño está totalmente sofisticado ¿cómo está la luz? la luz dice las tinieblas no prevalecieron sobre la luz avivate este será el tiempo donde la luz va a alumbrar hermanos ustedes a veces podemos tener cuidado para cuidar la chequera la billetera lo que entra en casa pero también tenés que tener cuidado que es lo que comes que ese que comes no tiene que ver con una comida tiene que ver con palabras que empezamos a comer todos los días el pan de vida el pan de la muerte el pan de la angustia el pan de la depresión que empezó a entrar como una moneda corriente y nosotros lo legalizamos y decimos bueno es así es que la verdad que sí y perdimos yo no digo que mi hija es psicóloga yo no tengo problema con los psicólogos ni con los psiquiatras pero hemos naturalizado eso y hemos dejado la comunión con el señor la vida del espíritu el dios que nos restaura decía el salmista terrores de muerte capítulo 55 vinieron sobre mí deseaba ir como una paloma ir a morar al desierto quería morirme decía david pero desde aquel día entré le llevé todas mis cargas al señor y vea como termina el salmo 55 veas en el salmo 43 dice que estaba en un pozo cenagoso estaba en un pozo cenagoso cuando más quería salir mami un día que estaba david hasta que dios puso mis pies sobre peña nosotros la verdad no será ocasional la verdad tiene que usted tener un entendimiento de compra que estás comprando por eso una madre cuando viene su hijo que compraste no pero si tiene la marca adida que va a ser adida es ardida por eso hoy usted puede ver nike las zapatillas nike valen 90 mil pesos o 100 mil pero usted la puede ir a un y comprarla en 8 mil eso es un engaño es puro plástico y yo lo digo porque yo tengo una pero yo sé que es así pero hoy la gente prefiere eso bueno no tengo la marca pero tengo algo similar pero es un engaño no es lo mismo y lo más terrible es que algunos creen que es así entonces todos hemos caído por tener la marquita por tener esto la pipeta por tener las tres tiras por tener qué sé yo el puma y el qué sé yo por la apariencia pero vuestro amor dice Pablo sea sin fingimiento vuestro pan que vas a dar no sea fingido sea sincero que no tenga engaño que no tenga mentira metido adentro quiero terminar entonces que en esta hora podamos nosotros decirle qué pan estoy dando yo de sinceridad de verdad o de engaño exponete entre la luz y si está mal decir hermano necesito que ores por mí necesito porque también el engaño a veces ha entrado en mí quién va a corregir no estamos para criticar lo deficiente estamos para corregir lo que no lo que le falta algo no es que está todo mal es que hay cosas que hay que ajustar y hasta a veces no alcanza con ajustar hay que soldar hay que hacerlo de una sola pieza nosotros estamos soldados en Cristo ya no somos dos somos uno necesitamos soldarnos en él para no ser dos sino uno la religión vive separando que el Señor en esta noche nos ayude y que procuremos decirle Señor saca en mí todo lo que no sea sinceridad todo lo que no sea verdad no porque a mí me dijo esto a mí me dijo lo otro yo no digo que no tenga valor lo que te diga otro que te diga pero qué es lo que Dios te está diciendo este tiempo porque recién cantamos con Cristo me basta entonces se ve que no basta con Cristo hay que buscar algo más yo que vengo de la vieja escuela de con Cristo y basta te daban una Biblia y arreglaste la y metele palo y andá pa'lante yo vine acá la primera vez y el pastor me dijo tenés que ir al barrio 8 de Octubre a buscar a los chicos para traer el sábado bueno ya vamos con Adela vamos no he visto y nos mandó y nos mandó con una sarta de lengua larga y cuando íbamos caminando mete a chusmear en contra del pastor hablar mal de la pastora y cuando llegó Adela dice ¿y cómo te fue? dijo el pastor y me fue bien pero no hay algo que no está bien no es que la verdad yo iba con unas hermanas que lo criticaron todo el tiempo a usted la mandó al frente bueno soporta las aflicciones bienvenida al reino al reino de la luz soporta las aflicciones ¿no es cierto? porque si vos vas a creer lo que dice en el mundo y pobrecito arrorró mi nene no, 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 no soporta porque nosotros toleramos cualquier clase de pecado y no soportamos ninguna aflicción soporta soporta a tu hermano por eso cuando Pablo llegó a los corintios le dijo que los corintios funcionaban en los dones tenían don de milagro don de ciencia todos los dones estaban en la iglesia pero cuando los escaneó dijo yo la verdad vengo acá y yo me propuse no saber otra cosa que de Jesucristo y este crucificado y yo no vengo en la sabiduría humana porque la tengo yo vengo en la sabiduría y en el poder de Dios para que la fe de ustedes no esté fundada en mí sino en el poder de Dios hoy tenemos fe fundada no porque yo escuché no, no, no nosotros necesitamos la revelación que a mí también Dios te va a revelar y que Dios te traiga convicción no seas un relator nosotros necesitamos ser relatores de una verdad que nos ha sido revelada para que los emisores también para que los los receptores también reciban una verdad revelada y también se les revele no seamos un repetidor termino entonces hermanos ¿cómo estamos para esta hora para este tiempo? ¿qué es lo que estamos pensando? ¿qué es lo que le estamos diciendo al Señor? porque tengo que decirles que el día del Señor también viene y dicen la cena vamos a tomar la cena esta noche y dicen Primera de Corintios esto es la continuidad Primera de Corintios 11.23 ¿usted creía que yo iba a terminar? lo engañé no voy a terminar 11.23 y dice la palabra de Dios porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto en mi cuerpo que por vosotros habéis partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber llenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre dígalo conmigo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa la muerte del Señor anunciáis ¿hasta cuándo? hasta que Él venga y Pedro leí esta semana Pedro en segunda de Pedro esta idea de proclamar esta idea hasta que Él venga hermanos la iglesia del nuevo pacto no tenemos un mensaje para asustar sino un mensaje para advertir y despertar de la realidad en lo que nosotros estamos en un nuevo pacto pero también esperamos al Señor hay un día de Dios hay un día del Señor que el Señor va a volver a buscar a la iglesia y Pedro en el capítulo 3 de segunda de Pedro que lo lea en su casa y se lo lea a su marido incrédulo léselo y léetelo para vos también puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando diga esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios diga el día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz entonces sabemos que Pedro está hablando del día del Señor del día que todas estas cosas son desechas serán desechas y que hay un día que Dios ha estipulado Dios escondió en su soberana sabiduría o sapiencia o presencia el día que va a venir ni Jesús lo sabe pero sabemos que el Señor viene a buscar a su iglesia otra vez y aquellos que están preparados pero no solamente hay un día del Señor hay un día de nuestra muerte entonces Pedro dice que nosotros acá debemos estar esperando y apresurando os y esa palabra esperando habla de una expectativa que no debemos ser tomados por sorpresa expectativa es la que hay en una madre que está embarazada que ya sabe que va a dar a luz un niño expectativa es cuando yo voy a lo mejor al aeropuerto ahora a buscar a Rodrigo yo sé que viene el vuelo tal no tengo la esperanza tengo la expectativa no me sorprenderá que venga en el vuelo 550 porque me lo dijo que viene en ese vuelo y lo espero esa es la expectativa que tiene la iglesia estamos esperando no que nos tome de sorpresa oh voy a arreglar las cosas me voy a perdonar a mi hermano voy a andar en santa comunión voy a andar en una vida piadosa voy a dejar de fornicar voy a dejar de andar en adulterio voy a dejar de mentir voy a ordenar no 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 estoy a la expectativa como decían un amigo acá en la Bulaye a la estativa estoy expectante sabiendo que el día del Señor es una realidad no sé pero estoy en esa expectativa y después dice la palabra apresurándonos esa palabra quiere decir anhelando intensamente la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra para eso Pedro decía que nosotros no somos ciudadanos de acá nosotros somos peregrinos extranjeros estamos de paso en esta tierra nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Señor cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa también es un anuncio una proclama estamos esperando y apresurando anhelando ese día de la redención por eso decimos que la muerte es la graduación de nuestra vida el día que nos vamos de acá nos graduamos todos esperamos la graduación de alguno que está estudiando nosotros también nos toma por sorpresa porque es parte de la vida pero también tenemos un anuncio que el Señor viene a buscar a su iglesia y sabemos que todo será deshecho en lo que tanto nos preocupamos en que tanto amamos y que tanto cuidamos y que tanto queremos todo será deshecho y dice Pedro y vi un cielo y dice Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva nosotros ya estamos en un cielo nuevo que es Cristo y debemos cada día anhelar verlo también con nuestros ojos pero ya lo estamos viendo espiritualmente como es tu anhelo que verdad tiene esto si sabemos todas estas cosas dice Pedro como no debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir quiero decirles que este evangelio que usted ha abrazado es para practicarlo no es una teoría no es una ideología no es un ídolo la palabra ideología viene de ídolo ídolo no es es una ideología barata que se cae con el tiempo es un propósito eterno de Dios en el cual usted está sustentado todos los días ¿qué pan vamos a dar hoy? un pan totalmente enmohecido lleno de engaño lleno de adulterio y fornicación de poner a Dios en el mismo lugar que otros dioses no no papá nuestro Dios es único y es verdadero y lo hemos gustado y hemos experimentado y queremos vivir en esa santa manera piadosa de vivir no hemos normalizado el chusmerío no hemos normalizado el adulterio no hemos normalizado una vida sexual desordenada no hemos normalizado no no lo vemos como normal no lo vemos totalmente lo desnaturalizamos en nuestra vida por la verdad porque estamos esperando al Señor no no se confunda mi amigo no uno crea que las cosas de Dios se toman así anhelando me gustó esta traducción anhelando apresurando la venida porque anhelamos hermanos hay un anhelo le estamos diciendo Señor no venga no Señor no no hay un anhelo esto se compara con aquellas vírgenes prudentes e insensatas que nunca valoraron la venida del esposo y ni siquiera se prepararon y cuando el maestro el esposo llegó no tenían aceite suficiente el Señor no viene a buscar una iglesia enferma viene a buscar una iglesia victoriosa poderosa que va a estar en tiempos desfavorables como hoy estamos viendo el favor de Dios estamos creyendo que las naciones de la tierra se vuelven al Señor se vienen al Señor que los programas de la ONU se viene una marea del poder de Dios en las naciones de la tierra que la gente 20-30 esa es una realidad pero hay otra realidad superior si vos estás gobernado por las tinieblas las tinieblas te gobernarán y te dirán lo que tu hijo va a hacer de acá a unos años pero aquellos que están gobernados por la luz estamos viendo días mejores estamos viendo la gloria de Dios en las naciones de la tierra estamos viendo como el evangelio se va a difundir por todos lados estamos viendo una generación que se levanta en el poder del Espíritu Santo con los recursos del cielo para viajar por diferentes lugares llevar este evangelio estamos viendo una generación que no es de cristal sino que tiene son herederos de Dios coherederos juntamente con Cristo están llenos del Espíritu Santo hasta las patas tienen la vida del Señor por todos lados no se doblan como el junco sino que permanecen en la verdad o usted a quien está escuchando pero si escucha la voz del Espíritu se va a levantar no normalice cosas porque eso es el engaño es mentira del diablo pero hay una verdad de Dios que es más fuerte perdone mi énfasis porque me recaliento porque sabe que porque las tinieblas tienen una bocota si yo no tengo la agenda de la bulaya yo tengo la agenda del padre no hagamos esto porque esta semana juega River que me importa hay una agenda de Dios hay una voz de Dios no porque tenemos la rural que es rural hay una vida en Cristo vaya la rural pero hay una verdad que no podemos dejarla esperar hay una verdad que nos gobierna hay una verdad que nos lleva más allá vení a Ezequiel porque van a creer que termino pero vamos a comer este pan hermanos ese pan entre nosotros si hay en mí decía el salmista el salmo 139 si señor escudriñame y si en mí yo creo que oraba así no oraba con señor acá estoy yo un simple hombre de Dios que trata no señor escudriñame mira dentro mío y si hay camino de perversidad guíame por el camino recto y eterno como cree que oraba señor mi corazón se corrompió no quites de mí tu santo espíritu dame un nuevo corazón señor y devuélveme el gozo de la salvación ese era David no era un papa frita un flan qué hora señor acá estoy no tengo ganas de orar no tengo ganas no sé no tengo ganas de discipulado últimamente no sé no sé lo que me pasa ay tengo pánico señor despiértanos del sueño del letargo vuélvenos con el gozo de la salvación entra por sus puertas con acción de gracia porque el diablo te ha puesto una estopa acá porque cuando tú hables y digas Cristo el Señor gobierno hermano todo el cielo se activa hermanos la Biblia dice mi Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente el cielo hace fiesta y nosotros no sé si se salva mi mamá porque existe el purgatorio no existe purgatorio tu mamá si no conoces al Señor te digo la verdad si Dios no tiene misericordia se va al infierno con rosario y todo y con corito y todo porque eso es una realidad es normal y bueno viste hoy está duro todo está duro acá pero la palabra de Dios va a romper toda estructura de pecado va a traer vida en esta noche Señor quiero comer ese pan de sinceridad con mi hermano que lo pueda mirar a los ojos y que él me pueda mirar a mí no para criticarme sino que si el día de mañana me tiene que decir algo que me lo diga porque me va a corregir y me va a llevar a ser eficiente ese fue Pablo que lo mandó a Creta a donde lo mandó a ociosos malas bestias y grotones así dicen sus propios filósofos de ellos pero yo te envío Timoteo te envío Tito a vos para que corrija lo deficiente y establezcas ancianos en todas las iglesias y pon hombres que sean casados con una sola mujer que tengan hijos que no sean acusados de disolución establece levanta el estándar y Tito levanta el estándar no ponga gente así nomás no ¿sabe lo que dicen de los cretenses que son ociosos glotones malas bestias Pablo leía filosofía hermano eso es lo que dicen los filósofos de ellos pero yo te voy a decir lo que Dios dice de ellos entonces no que vamos a ir si ese barrio es pecado ¿qué es? no establece la verdad y la verdad se encarga sola de defenderse porque es un sistema que va a derribar toda obra de las tinieblas y va a levantar el nombre de Cristo Jesús en todo lugar y vas a ver su gloria y vas a ver el poder de Dios transformado restaurado liberado si eras adicto eres libre por la sangre del cordero si estabas atado a la pornografía Dios te va a liberar pero no me vengas acá no, no, no moriste de una vez entrega todo en Cristo y deja que el Señor te haga una nueva creación no es con remiendo ni es con parche es con una nueva creación entonces nos volveremos testigos del poder de Dios porque debemos pasar al otro al otro estadio dejar de ser discípulos solamente e ir al nivel de testigo un testigo no es es alguien que le ocurre usted sale de la casa un día y de pronto ve que en la esquina ¡paf! chocan una moto con un auto y usted el policía le dice usted es testigo porque usted vio ¿no es cierto? usted se va a volver testigo porque usted vio porque vio porque el hombre no fue creado solo para oír fue para ver Dios te hará ver te volverás en un testigo no de Jehová en un testigo del poder de Dios a mi nadie me lo dijo y sabe que la palabra poder en ese Hechos 1.8 poder es el poder de la representatividad yo los he hecho testigos del poder usted lo va a representar a Dios como un embajador porque usted vio lo que es el Señor ¿cuántos quieren ver? y todos van a decir que sí ¿cuánto hace que no lo ves en tu casa? traelo 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 trae a Cristo a tu escenario como decía Adela si está Él va, va todo va a cambiar empezá a hablar palabra de verdad empiezo traelo 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 levantá la banza levantá el nombre exaltálo entrá glorifica su nombre dale gracias